Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana arribó a Guatemala con una donación de 150 mil vacunas AstraZeneca. El donativo fue entregado por el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Se entregan hoy estas 150 mil vacunas, fruto de una iniciativa latinoamericana, que tiene como propósito, y aquí subrayo es una donación, porque si se va a hacer solidario hay que compartir. Y vamos a seguir adelante porque después vamos a regresar con otras 150 mil dosis para la segunda dosis, porque son dos dosis por persona las que se requieren. Entonces México aquí está, al lado de Guatemala. Este aporte es un acuerdo alcanzado durante la visita de las autoridades guatemaltecas al vecino país. Agradecemos profundamente este valioso gesto que viene a salvar vidas, dando una muestra más de la cooperación en la que ambos países hemos venido trabajando desde un inicio, abonando a un diálogo franco y abierto, que caracteriza a la rica y variada relación bilateral, la cual sabemos pasa por un momento excepcional. Valoramos y agradecemos profundamente todas las gestiones realizadas para concretar esta donación y la futura que acaba de anunciar. Con acciones como esta reiteramos el compromiso de que Guatemala no se detiene y que juntos saldremos adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.